Yo soy Santiago, estoy estudiando en la Williams Barber School. Son más de dos o tres meses, pero me ha gustado mucho la escuela porque me ha dado una satisfacción mía. Manejo troces, pero que ahora quiero cambiar de carrera. La escuela es una escuela muy buena, tiene unos buenos profesores, los alumnos son muy amistosos y me gusta mucho la escuela porque es la primera vez que estoy aprendiendo a ser barbero y lo voy a lograr con la ayuda de Mr. Williams Barber School. Es una buena escuela y se la recomiendo a todas las personas que vengan a la Williams Barber School.